La gente camina, cansada, fastidiada. La jornada laboral ha sido larga. Todos salimos de nuestras ocupaciones y vamos rumbo a casa, un pequeño parque. En un camellón se vuelve el punto de encuentro para vecinos que pasean a sus perros. Un par de obreros. Pasa junto a mí y el olor a mota invade todo. Mi sonrisa es inevitable. Los vecinos de la zona. Levantan la ceja y cuchichean. Los obreros aprietan el paso. Yo los alcanzo, chicos. Las patrullas están cerca. Cuídense. Apagan la bacha y retoman rumbo al metro. Yo me siento en la banca frente a los vecinos y trato de entenderlos. ¿Qué les molesta? ¿El olor a mota? ¿Por qué? Si lo reconocen es porque la usan, ¿no? ¿Les molesta qué? Son albañiles que vienen de una obra y cruzan por el parque fifí metido a huevo en los camellones de... Polanco. La marihuana nos une a todos en una secrecía llena de mitos, de política inacabada, de rencor social, de ignorancia. De profunda y absoluta ignorancia. Y no hay cosa que me canse y fastidie más, que la ignorancia. Lee, también, opinión, la fumada paradoja entre la marihuana medicinal y el Super Bowl. Para muchos, marihuana es sinónimo de consumo en cigarro, pero... Hay múltiples usos. Foto, Telemundo, y tú fumas. Soy María Mota, así me llamo, no es broma. María Isabel Mota dicen mis... papeles. Y todo mundo me dice Mota y se ríe, porque la uso, porque consumo CBD para mejorar los síntomas... De mis males que en su momento, explicaré. Y porque aprendí a usar el THC para relajarme, que es una... Meta inalcanzable para casi cualquier chilango. O cualquier persona en el mundo. Vivir, se ha vuelto cansadísimo y estresante. CBD y... THC son siglas para sustancias que están presentes en la planta que científicamente se conoce como cannabis sativa, ¿De dónde sale lo que nosotros conocemos como marihuana y de dónde sale también, lo que muchos agroempresarios conocen como hemp? No, marihuana y hemp no son lo mismo. Pero hay mucha ignorancia que espero, podamos ir eliminando poco a poco, en... Este espacio, gráfico, http 2.000 barra barra www.cannabisconsciente.com Una de las primeras dudas que me gustaría resolver, ¿Vives Pacheca? No, no vivo Pacheca. Todas las mañanas. Al despertar, ya que conseguí despertar, me tomo mi pastilla anticonceptiva, que ayuda mucho a controlar a mis hormonas que... Afectan un montón a mi estado anímico, justo de lo que estoy enferma, y me tomo 4 gotas de una sustancia que contiene 90% CBD y 10% THC. Si amanecí con mucho dolor en el cuerpo, tengo varias lesiones en la columna, entonces prendo mi pipa y le doy un solo jalón. El efecto alucinante me dura menos de 20 minutos. Con eso arranco la mañana, que consiste en muchísimos preparativos para lograr salir a la calle, donde está mi peor enemigo, la agorafobia. Mira, agorafobia, te dan miedo los estadios. Los espacios abiertos, sí, y no. Salir para mí es como que le digan a Frodo, mira, agarras este anillo y te lo llevas a Mordor. Va a estar de la chingada, pero tú llévalo. No lo voy a dejar de hacer porque soy muy terca, pero de verdad es así. De cansado para mí, desde que abro la puerta de mi departamento experimento un estado de alerta constante donde absolutamente todo lo que se mueva me hace sentir amenazada. Antes de mis gotas de CBD, antes de la marihuana, lograba vivir usando medicina psiquiátrica. Durante 16 años tomé al menos 3 medicamentos todos los días, y sirvieron mucho, hasta que como todo en la vida, dejaron de servir. Por eso empecé a usar CBD y THC. Leé también. El chapó apoya la legalización de la marihuana en México. ¿Quién te recetó? Fue una decisión tomada entre 3 médicos. Ninguno escribió una receta porque es ilegal. Soy yo quien asume el riesgo de lo que estoy tomando y dejando de tomar gracias a su consejo. Mientras Olga Sánchez Cordero no se ponga bien V, deje de esconder penthouses y se ponga a legislar la marihuana. Como prometió, los médicos que me atienden no podrán estudiar los efectos del CBD en una universidad con laboratorios que le permitan ver si este bienestar que siento es solo placebo o de verdad funciona. No podrán trabajar junto con los médicos que en Canadá y Estados Unidos ya están documentando cómo el CBD de verdad beneficia a la salud. Y el THC también participa poquito en eso, porque hay que legislar. Mientras no lo hagamos, los agroempresarios seguirán sembrando solo comida, cuando podrían estar sembrando mota, que tiene altísima demanda, que todo mundo la quiere y la compra sin estándares de calidad alguno. El campo seguirá sumido en la pobreza, mientras no lo hagamos, los albañiles que ganan una infinitesimal. Parte de lo que tú que me lees ganas, no podrán darse esos cinco minutos de descanso de camino de la obra, cruzando calles que les recuerdan que no les construimos un país con opciones a otras oportunidades, donde todo mundo los malmire, pero use el esfuerzo de su trabajo. La marihuana y el GEMP nos ofrecen la oportunidad de cambiar al país, de ponerle una traba al narco, de que todos, absolutamente todos, vivamos un poquito menos estresados. Y saben, ¿qué sale mejor cuando todos estamos relajados? La chamba. Y entonces, todos nos inflamos de dinero, porque estamos concentrados en trabajar cuando debemos hacerlo, y relajados cuando debemos recargar pilas, gotas de GEMP. ¿Tú fumas? Lo haces para relajarte, lo necesitas, para sentirte menos enfermo. Por favor cuéntame, búscame en las redes de la arroba Anican, donde trabajo como vocera, en las de arroba el de Prebook, donde cuento mi experiencia como paciente que usa CBD, o en mi cuenta personal arroba María Isabel Mota, donde cuento mis aventuras trabajando de publicista porque me chingué la rodilla, yo quería ser escritora, y regresa todas las semanas aquí, que todos los miércoles te contaré más sobre cannabis, barra baja 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 asterisco las columnas de opinión de CC News reflejan sólo el punto de vista del autor. Podría interesarte, ¿qué es la Asociación de la Industria del Cannabis en México? Lista la primera prueba mundial que tratará el cáncer cerebral con cannabis ni te emociones, los test de marihuana no sabrán precisamente a cannabis.